No sé. Bueno, ya estoy grabando. Pues, ¿dónde queréis ir? ¿Por el puente rápido y dame la vuelta o no? Por el puente no me la pillo de frente y no tenemos ni pa' moviendo pa'l lado. Vale, pues entonces... ¡A ver, eso no! ¡Saltamos! Ah, por la... Ah, tú dices ya, ya, por la abertura esa que hay ahí. Venga, vale, sí. Deberíamos ir más juntos. Le han bajado la velocidad al cáncer 1C. Antes iba a 80. Y ahora va a 79. Antes iba a 80, dices. 81. Luego ya cuesta abajo y va casi 90. Pues el mío me coge los 50 como que le cuesta. Baja la velocidad, ladrones. Tengo que mejorar la tripulación pa' que me vaya bien. Ah, 70, vale. Y me lo mantiene. Bien, bien, bien. No, tío. No se me la cree. No, ya, toma. Venga, al Marder, al Marder. Pero Matilda no le haceis nada. Al valentine si podéis. Ah, pero está. Ahora. Dale la plancha de arriba al valentine. Corre. No te quedes. Pero, ¿por qué te metes en medio? Que muy, muy... Al T40. Ay, 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 ay. Voy a poner Matilda. Pa' mí. Me he cargado al T40. No, hijo de... Me he encendido al Matilda. Me han jodido. Pero... Pero, pero, pero... Pero nos hemos troleado, eh. Que nos hemos cargado a cuatro. Ah, muerto. Hemos troleado. Hemos troleado. Esto estaba cantado, vamos. Y el Subo 85B se ha cargado a otro. A este cañón lo único que le falta es el cañón del I-7. No, del I-7 no, del... Lo malo es que cuando disparadas se desmontaba entero. No, no. Lo que hacías es despararse el tanque entero. Se saldría volando. Nada más que de la calor del cañón se funde. Pues yo he hecho 208 de daño. ¿Cómo se mira? No, eso no... Es que es un mod. Vale, vale. Salimos, ¿no? Sí, ya había salido. ¿Qué tanque cogemos? El 75. Vale, póntele. Ponte tú, tier 8. O un tanque rápido. Vale. A ver. Jof. Voy a poner otro... Joder, aquí ya está empezando a anochecer. Sí, me voy aquí. Aquí como que hay nubes. Joder, con los tierres me cago en la... ¿Qué esperas con un S-35? Joder, con los tierres no. Es que no... No, no, no. Yo con el S-3 ya esté acostumbrado. Llámese a que a cuáles le puedo hacer algo y a cuáles no. Hostia, pues eres... Ah, no, no eres el único. Es que eres el único tier 8. Y encima hay artillería, no te digo. Ahí ya está tier 7. Joder, el Eupar 1 tiene la misma vida que yo y ese es un medio. Ese es de tier 10, pero es... ¿Dónde vamos o dónde voy yo? Ese para el par al medio, no. Pues tú decidas rápido. Yo soy anti-tanque así que voy a hacer lo propio. Campero. 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 Lo bueno de este cañón es que cada dos tiros haces mil de daño ya. Joder, quita 500. Sí, 500 y algunas veces me ha quitado 600. Al mío 400 y yo una vez me quito 1.500. Me apete un IS... Un K1S. Un IS-3, quiero decir. Ya, la munición. A los rusos les gusta explotar. Sí. Pero a los alemanes también les gusta un poco la barbacoa. Se ganan tostaditos y se moscaídos. Mira, el inicio es un platito, un platito. Mucho. Cuidado, tortoise, tortoise, tortoise. Hostia. Que ese es como los AT-15. O sea, como los ATs. Sí, pero es más fuerte y con un pedazo cañonazo. Y 2000 de vida, cabrón. Pues sí. Y eso que es un anti-tanque. Pues lo digo. Y eso. Y es de mis motiers. Me voy para la izquierda, ¿vale? Afirmativo. Aquí está la lecina, a ver si me ayuda. Pero no te vayas para atrás, cagado. El is-8, el is-8. Ya, te ayudo. No. Toma el is-8. Toma ya, hostia. Ahí te puedo ayudar si se mantiene ahí, Talvez. Vale. Espérate. Quítate en medio si puedes. Pero no puedo, no puedo. Dale para atrás si puedes. Le doy, le doy, le doy. Otra le he metido. Venga, le da en la torre y te hago. Él no me hace nada y yo sí le hago. No, en la torre. ¿Cómo te va a hacer algo? Sí, le estoy haciendo daño. Es que le hagas, se ha subido el tiro. Sí, yo le estoy haciendo daño a él. Pero él no me hace daño. Estabas. Sí, a ver, ya no. Está claro, ¿sabes? No hay mucha compuencia. No, no está claro. Hay que aprender a vocabulario. No, no. Los subs lo comprenden. Con eso me basta. Han visto lo que había visto yo. Al tortoise ese por detrás le hago algo. Aquí está. Me haces tachando para atrás. Pero que dices, hombre. A pelotas este cañón. Alguna vez le da súper bien y otras veces falla. Oye, que sí, que sí le hago daño. Claro que le haces daño está por el lado. Toma. Ay, que poco daño ha hecho. Si lo encuentras de ese frente, dale al tumorcito. Cabeza. Cuidado el M103. Que ese creo que no le penetras por el lado. Ya está, le queda poco. Vale. A por el M103. Yo a ese no le penetro, ¿no? Tiene razón. Bueno, lo raro. Vale, dale, 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 dale. Lo voy a dar yo. No, 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 no. Cuidado. 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 Venga, tú. Porque es violento. Me va a petar la artillería. Es que lo sé. No sé dónde dispararle a este. Yo voy pa'lante. Joder, le rebota. Bueno, ya viene el L100. Deja el L100. Que se encarga. No sé si es gilipollas L100 o que le pasa. Angúlate un poco, imbécil. Venga, que le he hecho daño yo. Me cago, me ha pegado el L75 enemigo. El L75 enemigo en camino. En camino. Es que en la torreta tiene un punto que le puedes penetrar tú. El L75 para vosotros. Ya voy. Venga, qué guapo. Uno es de la misma rana, pero no. O de puta, nada. Venga, encima falla el... Vale, pa'lante. Artillería, chiquitina. Ven pa' acá. Chiqui, ven pa' acá, chiqui. Pa' mí, pa' mí. No, tu nubes, este 28 es la hora de cañones que le están apuntando. Aquí está la artillería, le voy a dar yo. Mierda. Joder, qué cabrón. Pues eso he sido yo. Hostia, hostia, hostia. Que hay otro L75. Es un trampas. ¿Un trampas? Me lo había pedido yo. Descubrir a los que están por ahí. No van a dar por el ojal. Ah, tío, ya matan al L75. Me cago en leche, siempre llego tarde. ¿Por qué no se asoma? No sé. Vamos, voy a ir a investir a este in vez. Otro menos. Estoy cargando ya, tochos. Bueno, hombre, el hat-tigre cuando lo pega, yo que me voy a... Mientras vosotros lo cargáis, yo capturo. Queda un minuto. No, tío, le rebota. Supongo que el T-28 aguantará. Mierda, madre, es la puta munición, el hijo de perro. El off-tigre y el AMX. Cuando el hat-tigre pega, pega, eh. Va a ser pupica. A ver, tío, que me está reventando el imbécil este. Cojones. No. Cuidado con el obje. A ver si aguanta lo suficiente como para que capture yo y consiga la medalla. A ver si se asoma. Espero conseguirla, eh. Porque el WT... Ya. Ya me da ya. Ya está. Ahora escondete. Supongo que se esconderá. Tardará en llegar el de 100 lo suficiente. Ah, que... El Jagger Tiger. Me cago en el puto Jagger Tiger. 10 segundos. 10 segundos, en serio. 10 segundos. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... No. Casi. Casi. Toma, 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 toma. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. A ver si me dan la medallita. Te la habrán dado seguro. Sí, sí me la han dado. Invasor. Eso la conseguí para tenerla. Porque ya nunca más la he vuelto a tener. Yo la conseguí para que veces. A ver que lo mire. Me he hecho bastante daño, eh. Fer, eh... El Jagger... Ah, no. He hecho más o menos el mismo daño que el Jagger Panzer. Bueno, más o menos vosotros habéis estado más equilibrados. A ver. Hoja de servicio. Yo quiero el Jagger Tiger. Un tanque muy bueno. ¿Cuál es la... ¿Cómo se mira la banderita? Cuando pega, pega. La banderita esta. La que he conseguido yo. ¿Qué fumas? ¿Qué banderita dices? Ah, aquí está. Eh... Mmm... O sea, la medalla que me han dado. Defensor, no. Invasor. Aquí está. La he conseguido cinco veces. La de tomar zorojas. Tomar zorojas. Las zorojas. Y tú, deja de ser micrófono... ¿Cómo era? Ah, no te acuerdas. Venga, otra. Otra con el S3. Espérate, que voy a grabar yo también. ¿Qué motos? Voy a grabar yo también, esperar. ¿Seis artículos que te pones? Espera, espera. Venga, ahora se me para la pantalla. Es que me cago en la... Vas a tener copyright. Da igual. Un 40 strike o lo que sea eso. Es verdad, vamos a ver si gano pasta... Cuánta pasta gano. Hostia, pero me va a ir súper lento. ¿O cuánta pierdes? No, supongo que gano ahí. Gano siete mil por partida. Con el K1, con el S3. Pues yo gano más, eres un... ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estáis haciendo? Soy yo. Estoy comiendo... ¿Qué te estás comiendo? Madre mía. He hecho esto y me voy a merendar. ¿No ves? Eso es lo que nos diferencia. Él se va a merendar y yo me traigo comida. Ah, nos ponemos el... Este otra vez. Sí. Venga, a empezar a grabar. Ya estoy grabando. Jack Panther. No, no. Bueno, el S8 también vale. De hecho, el S8 es una bazofia. ¿Cuál es el S8? Es decir, yo sinceramente prefiero el S3 al S8. Pues eso te pasa por coger el S3. Estoy listo y me he cogido la rama del Tiger. ¿Cuál es el Tiger 10? Pues permíteme que te diga qué tal, cómo vas. Y te lo dice uno que ha vendido al S100. Que te calles, que te calles, calles. Va mal, ¿no? Pero mal, pero de cabeza, vamos. Pero bueno, luego me voy con la rama del Tiger P y ya está ya todo ha solucionado. ¿Dónde vamos? Rápido, rápido, rápido. Para acá. Ahora esto me va a 21 FPS. A mí a 14. Hombre, porque tú tienes los gráficos a tope, yo no. Ah. Ahora 16. Venga, venga, tú puedes, chiqui. 16. 17, venga, te dejo 17. No, no. A 16. A 15, me jodas. No bajes. No, la verdad que ahora mismo ya estoy acostumbrado a jugar con 15. Y jugar más o menos normal. No, 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 no. Hombre, sí, tienes que ver mi grabación, mi video. ¿Qué pasa? Se ha puesto, por decirlo así, a dos patas, el tanque. What the fuck? Pues mira, sí, se ha puesto dos patas. Venga, sí, ahora el Tiger me está tocando los cojones. Tengo una hostia y te dejo sin vida. ¿Qué vas? Te coleguitas, hombre. ¿sois a mi hijos? a mi hijos pero que le pegue una yoya que se queda a patio fuso a mi hijos de la infancia yo creo el Tiger II, prefiero el Tiger II que el IS-3 tanquetocho, tanquetocho de artillería la artillería no me ha dado no, la artillería no me ha dado tanquetocho la artillería me había quitado bastante mas supongo ah no, es una flojilla bueno, pero me había quitado mas eso, eso, quítale buenas de esas bueno, le he quitado poco normalmente este cañón hace 500 según el mod que tengo el IS-8 tiene un montón de puntos débiles y yo no tengo ninguno ah, el mod ese el de los mobs si el IS-1 te puse pues tú tienes mas puntos débiles que yo y yo cuantos te... venga, si tú pues un montón venga venga, quién cojones me está venga, yo no pincho nada, o sea, no venga, párate pero tío, como me han reventado de esa forma puta, abajo hay una munición te has cogido los consumibles no, en este no, se me olvidó que es tonto, no me haces caso que le han mandado otro tiro, joder puta jajaja no te vas por culo sal, sal, sal no me haces caso, hombre, no me hagas me han quitado tiritiritititas no, no? si, como tú, que estás ahora yo estoy a un tirito, yo estoy a un tirito y la artillería seguro que está ahí reglamiéndose toma toma, cuando te han reventado Fenri te han reventado de una forma muerto es que se han puesto ahí todos, eh se han puesto ahí todos, campeando no sé no sé vas a hacer vallar la torreta, gilipollas pues la parte de arriba la parte de arriba del del SPS si, la parte de arriba, pero si tú ves complicado ese es una mierda lo que es una mierda es el mapa este eso te lo digo yo es verdad que dice la rebota venga, huepe os voy a tocar los cojones venga, vale, pues, no estaba bien cubierto mira, este ataque que ellos jodee la y tu puta y tu puta y tu puta venga, toma poco la puta pero tío, por qué son tan mierdas por qué son tan mierdas por qué son tan mierdas, hombre pero si has muerto tú, bray venga, tú también y todos muertos venga pero si mira lo que queda del equipo tal vez ¿cuánto te queda para el S8? pues 20.000 creo que si utiliza la experiencia libre pues no, 20.000 o menos 10.000 pero no la voy a utilizar y cuando tengas el S8 a gastar pasta sí, sí, sí prepárate, prepárate partida así no, si no es cuanto gasta es que vas a tener cañón del I3 pero con unos tiers terribles pues igualmente que con el I3 sí, sí, sí con cañón del I3 sí, sí, sí ya verás que bien ya verás que mi trabajo va a pasar y ya estás muerto tú también pues sí tíate sobre el tíete bueno, ya no está en el taller cuidado del I3 todos, todos, todos toma, toma dice el I3, todos, todos venga venga, venga uno de Panthers espérate que es que ya a ver si me salgo uno de Panthers Panthers 4 bueno, yo os dejo, eh no, no, no la última no, no, no abandono el pelotón que me está aquí esperando ¿puede ser una rápida de Panthers eh suicidas? esos son rápidas no, no, venga después si está ahí pues ya me uno venga, ¿cuándo vas a tardar? pues no lo sé yo sé cuándo empiezo, cuándo termino venga, adiós venga, hasta luego, nos vemos Panthers suicidas no, no yo yo no me voy a suicida le damos rápido y pa'lante a los M81 les hacemos algo al Alecto también al Panzer SFL también al Su también al Wolverine también eso no al Wolverine no no Wolverine es un blindado pero no tiene el blindaje del G-CAD más o menos no, no, no ah, vale pues muy bien aunque no sé si por el chulo por el medio y cogemos la parte de arriba es verdad que nosotros somos rápidos el mío no, mira como me adelantas el cabrón es que tengo ¿sabes lo que tengo? tengo la habilidad esta del terreno ah creía que decías que tenías gasolina esta por combustión y tal nunca la utilizaba la tengo que utilizar no, no la utilices que te gastas mucho dinero en eso sueño, pero para probarla mira lo que dice ohhh hola bueno, eh bueno 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 ayúdame por favor aviéntale chocate, chocate ah, ya ya está va por saco me hemos reventado de una forma joder, que tengo que huir corre corre corre, corre, corre que nos fetan que nos fetan que nos fetan dale el chija dale el chija y al chingu al cruiser al cruiser ¿dónde? no lo veo que está abajo pero yo no, no es tan pero mira que pelotón hay aquí ah, eso aquí mira el T80 mirale uy ay que no le estoy dando no le está dando uy que no le no le penetro que dices pero si el T80 es una mierda es que nuestra bala está poco falso ni de este ni del otro ni de ningún mundo uy me están atacando ¿dónde? pero por aquí el T el Type no le hacemos daño a nadie me me tiro encima del cruiser que no le hacen nada Toma hijoputas ahi finacio el Su el Su de mierda me ha matado han matado un ligero ligerísimo el Su le suicidam ay ay Iuohu Yuuu te gusta, eh per mierda el motor ya puedes acelerar ya puedes acelerar que te miro ya está intenta acelerar hombre Bueno, pues yo termino ya aquí, que llevo ya un rato Hasta la próxima